La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Obra Total. ¿Hay nada para bajar de la presión ahora? No está aquí, no está tomando la pastilla de sal. No, no. No, no está tomando la pastilla de sal. Lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Óscar Menaza. Estamos leyendo aforismos y decires. Y comenzamos la lectura en el punto donde lo habíamos dejado el viernes pasado. Es decir, la página 112. Vamos a compartir antes de comenzar. Pueden compartir con sus amigos. Este es un programa gratuito. Buenas noches de Silví Losham y de Amelia Díez. Está hablando con Fabi. Está hablando con Fabi. Mar, Mar, Lozada, saludas. ¿Por qué es tan callada la marquesa? Pregunta. A ver, la marquesa, no me toca hablar. La marquesa está triste. ¿Qué es tan la marquesa? La princesa. No sé. No sé. Había... ¿Qué había todo? ¿Eh? Y cinco, obviamente. Pero sus tiros escapan de su boca. Ya fue la risa. Un saludo. ¿Por qué estás allá de la risa? Ya se oí el color. Vale, vale, estamos compartiendo. Mar, Mar, ¿lo sabes que es una mujer o un varón? ¿Eh? ¿Un varón? ¿Un varón? Sí. ¿Qué es eso? Mar, Mar. Mar, Mar preguntaba por qué tan callada la marquesa. Y Carlos Latorre dice, buenas noches, amigas y amigos. Saludos desde Barcelona para todos y todas. Hola. Saludos. Barcelona. Es la ciudad más mentada, ¿no? Sí. Barcelona es la ciudad más mentada, por eso. ¿Más qué? Mentada. Esa es una palabra de la igual... El argentino también. Sí. El más mentado del... El más mentado que pudo haber caminado por esas calles del suelo. Sí. Muy bonita palabra mentada. Bueno. Compartiendo. Que se le cayó un té de menta encima. ¿A quién? ¿Al mentado? Al mentado. ¿Al mentado? Ah, ja, 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 ja. Después vinieron los cigarrillos mentolados. Ja, 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 ja. Que desaparecieron. Estaban ricos esos, ¿eh? Sí. ¿Quién entró? Ahora entró Rosalba Pele. Buenas tardes. Hola, Rosalba. Bueno, creo que ya está aquí para todo compartido. Voy a compartir aquí. Hay que recordar al público en estos primeros instantes de la transmisión que mañana tenemos un evento muy especial, poesía y flamenco, con el invitado especial a la guitarra flamenca Antonio Amaya, ahí que lleva todo el mes calentando los dedos. Sí. Así que va a ser, va a ser impresionante mañana. No se lo pierdan. Dedos de fuego. Hola. Bueno, me parece que ya estamos, ¿eh? Estamos, vamos a comenzar. Sí, correcto. Pues vamos a proceder a la continuación de la lectura de Aforismos y de Ciref. 1958-2008. Un libro de Miguel Oscar Menasa. Aquí tenemos al escritor. Con sus diferentes facetas y edades. Y este libro. No, no le puedes poner en la máquina mamá para bajar el receno. ¿Qué máquina? No. Ahora cuando venga, no veremos. 2008. ¿Qué hable, hijo? Evita, hola. ¿Quieres salir a la cámara? ¿Eh? Bueno, comenzamos a leer. Aforismo 1189. Tengo que llevar la situación con maestría. Se trata, en definitiva, de la circulación del sexo y del dinero en una clase social inexistente. ¡Bien! Es decir, algo casi imposible. 1190. Yo viviré en mi canto y esa es toda mi fortaleza. ¡Bien! 1191. Ella tiene, para amar, el mismo miedo que yo tengo para escribir nuestras historias de amor. O alguno de los dos pierde el miedo, o ya este siglo no existirá el amor. 1192. Conformarse con la alegría de lo ya obtenido es dar un gran paso. Ahora que tengo algo que cuidar, puedo atacar con fuerza todo deseo de pobreza. ¡Eh, hermano! Sí. 1193. Todo tiembla. Sí, cruz. Me parece que había otro cachito de carne. Todo tiembla porque un poema surca el espacio. 1194. Cuando una muerte es fundamento de algo, no es una muerte. Es un acontecimiento. Deja ahí ni a ver ahora, ¿no? Ningún hermano mató a ningún hermano. Era necesario ser el bien del mal. Entonces, no es que alguien haya muerto, sino que hubo de ser necesaria una muerte para sostener la filosofía que se debía desarrollar. ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! 1196. ¿Cómo me gustaría ser tan inteligente? A ver si eres... ¿Eh? ¿Eres más? ¡Ay! El objeto perdido en Freud es el acontecimiento del deseo. No hay pasaje de localidad. No hay manera de hallar el inconsciente, sino interpretándolo. 1197. Las rebeliones son aquellas que no fructifican como transformación. Mira cómo. Se llama rebelión a lo que se sofoca. La rebeldía es otra historia del mundo. Es otra historia que no aconteció. La rebeldía. La rebeldía, claro. Sí, todos fueron rebeliones, ¿no? Hasta ahora, sofocadas. 1198. Las relaciones sexuales no existen. Sin embargo, en las sociedades capitalistas, las relaciones sexuales tienen la consistencia del dinero. Es la existencia. 1199. El dinero no es sólo económico. No es sólo político económico. El dinero es psíquico. Písico. Písico. No, no está. ¿Necesitas algo? Sí, la ensalada, la... La ruta. 1200. Sí, ¿qué hace? Y te traigo la... Lleva, lleva esto. El campo de sugerencia del psicoanálisis propone un intercambio entre los hombres más allá de la necesidad. Interesante, ¿no? Sí. Cruz González lo está viendo. Bueno, ¿qué es lo que se llama? Cruz, te llaman... 1201. ¿Qué es el crudo? ¿Venís? ¿Qué? Uh-huh. Algún día tendré la necesidad de haber llegado a cierto nivel de conocimiento. Llevo. Pero ya seré viejo. Ya estaré perdido. Llevo. 1202. A veces... A veces... Ya estaré. A veces... La locura es, sencillamente, la exageración de un mecanismo psíquico normal. Miedo. La locura es, a veces, la exageración de un mecanismo psíquico normal. Miedo. 1203. ¿Cómo explicar que el retorno de lo reprimido no viene del pasado, sino del futuro? Miedo. El analista se encuentra en el lugar de la imagen virtual. Eso es todo lo que ocurre en análisis. 1204. La estructura fundamental del ser humano, en el plano imaginario, es destruir a quien es la sede de la alienación. ¿Qué ha pasado conmigo? La escuela fordi en análisis. Con el psicoanalista. Bueno, a Clement también le pasa. Con el psicoanalista. A mí también. 1205. no es necesario enfermar para crecer se enteran se enteran no es necesario enfermar para crecer 1206 lo que espero en verdad es ser un padre para todos mis hijos tú tienes unos cuantos hijos 150 los reconocidos los 1207 tener a la poesía y a la pintura como si fueran dos amantes me resulta divertido y normal como dos siempre se sabe es el reflejo de lo único ya aparecerá la música y su articulación con el cine no sé si me dejarán pero vida tengo vida para más de 200 años 1207 1208 solo lo blanco del ojo resiste los errores del tiempo hay en mí algo que no envejeció el agujero de mi pupila lo que no cambió fue el agujero lo que no envejeció lo que no envejeció 1209 fuerzas extrañas me guían hacia un iluminado camino de verdad pero pero como cabalgar sobre las sombras hacia la luz 1210 hay días en que no es posible el poema algo de no creer esos días no hay vida 1211 ellos envidiaban al dueño del lenguaje yo envidiaba a los dueños del mundo 1212 hemos llegado a algún lugar un deambular excéntrico no mismo ese es el camino de la poesía un deambular excéntrico a uno mismo 1213 me lo digo con sinceridad a los 55 años no conviene que un hombre se haga la paja lo pienso nuevamente y quedo convencido la paja no es como el trigo 1214 al principio atemorizados cabíamos todos en una lata de sardinas y ahora resulta que no cabemos en el mundo al principio atemorizados cabíamos todos en una lata de sardinas y ahora resulta que no cabemos en el mundo 1215 el cuerpo es el cuerpo siempre igual lo que cambia es la mente 1216 si dejo de perder energía y tiempo en que me reconozcan me haré rico y entonces puedo pagar para que se me reconozcan muy bien 1207 1217 todo me sobrepasa fundamentalmente mis libros escritos no escritos el resto solo me pasa 1218 las uvas están verdes y ya nadie puede subir al árbol por mí soy un viejo una fotografía de lo humano 1219 soy un ejemplo posible vivo no padezco de nada y cuando canto es una carne ajena la que canta en mi voz 1220 mis fracasos no son los fracasos del mundo ni los fracasos del mundo son mis fracasos 1221 ella es loca siempre cuando me ama porque es insoportable cuando me odia porque es insoportable es insoportable 1222 yo también soy el siglo que se viene abajo pero no se me nota 1223 solo le guiaban sus sentimientos religiosos que solo le guiaban sus sentimientos religiosos que por otro lado no coincidían con ninguna religión mucha gente es así 1224 la carne es débil es decir tan fuerte como el espíritu 1225 cuidarme tiene que ver con poder pensar los motivos de la vida y la muerte cuidarme cuidarme tiene que ver con poder pensar los motivos de la vida y de la muerte 1226 es el espejo del alma lo que se altera en el dolor del ser es el espejo del alma el que se altera en el dolor del ser 1227 abolir la verdad del dinero temiéndolo 1228 sigo sin tener como cuando joven ninguna idea en la cabeza ninguna idea en la cabeza antes me gustaba ahora me inquieta 1229 castigado por cientos de velámenes me he dejado llevar tan lejos por mí mismo que ahora soy incontrolable también para mí Teresa Poi repito castigado por cientos de velámenes me he dejado llegar tan lejos por mí mismo que ahora soy incontrolable también por mí 1230 vivir una nueva vida quiere decir en todos los casos tener otra personalidad 1231 1231 es la lujuria del canto que me atrapa lo que me ata a mí sin conjeturas 1232 anímate al oro el oro puro el oro del trabajo 1233 el 32 en la guerra de la vida es el dinero ajá estoy atrapado por las consecuencias de un gran destino liberarme también de eso dará más fuerza a mi escritura 1234 todo fue delirio luz intensa no alcancé a ver casi nada el amor 1235 deja que te acaricie en mis manos se posan los trazos más dolientes las esperanzas más quebradas 1236 no voy a caminar como un caminante perdido voy a quedarme aquí ya estoy plantado ahora creceré 1237 qué locura la locura de algunas mujeres esas que están siempre en el mismo tiempo y entonces es absolutamente imposible llegar a ellas tocarlas con las palabras 1238 poema conjugar las tristes apariencias somnolientas que se resquebrajan con lucidez extrema calambre de luz tímida presencia ondulado viento sin retorno o ciberación precisa de lo que nace calambre de luz dices sí qué bonita 1239 aceptar tranquilamente las cosas como son también cuando las cosas se ponen a favor de uno la gente generalmente quizá no puede ser no puede ser algo no puede ser todo también 1240 nadie podrá detenernos porque todo lo que ambicionamos es lo que tenemos somos un eco de la historia en equilibrio qué bueno en equilibrio 1241 esta vez no los haré temblar pasaré tan rápido que no podrán verme 1242 soy un gemio un gemio de mí no dejaré látigo con mano no dejaré látigo con mano 1243 un caballo corriendo enloquecido si tiene buen corazón es capaz de cubrir cualquier distancia 1244 triunfar no significa triunfar sobre nada significa permanecer 1245 aléjate de mí en mí no encontrarás lo que buscas y sin embargo algo tengo para darte tu libertad 1246 voy rompiendo todo lo que se rompe el resto todo el resto en pie duro cemento perdurable 1247 cuando todos dependamos de nuestro trabajo yo podré más 1248 solo tendría que gastar energía en estar en los lugares el resto se hará solo 1249 solo me queda mentirles a los humanos para que me toleren y me amen mi verdad los hiere porque los pone en evidencia aquí está la marquesa le toca le toca buongiorno buonasera buongiorno a la matina 1250 vendamos el alma por un instante de goce y seremos esa nada esa irregularidad 1251 hoy echo un trato con ella que la deje a ella con toda su locura y que yo me haga cargo de los gastos 1252 la hora lo está viendo 1252 ahora tengo que volver a la tierra y mi certeza es que en la tierra todos se pueden volver locos y si todos se pueden volver locos yo también 1253 bueno yo también vale 1253 la rectitud con respecto a la ley frena toda maldad la rectitud con respecto a la ley frena toda maldad 1253 1253 ¿qué pasó? van a apuntarlo en tu tatuaje nos lo vamos a tatuar a fuego 1253 1254 si alguno de ustedes tiene tatuado un verso de Miguel Oscar Menaza en su cuerpo por favor envíanos la fotografía siempre y cuando sea para mayores de 18 años yo diría de 30 bueno de 30 porque somos muy sencillos 1254 la rectitud que no he podido alcanzar dio paso a la maldad que cae sobre mí ¿qué hago en Dios? ¿cómo la sabía el tipo? ay a mí me gustaría vivir con el tipo que te levanto en la mañana y te dice ¿qué lees? 1255 independencia total de la familia sobre todo de la imaginaria 1256 salto sobre los ojos de la muerte salto sobre los ojos de la muerte y se los arranco 1257 estoy contento de saber que la vida es ferviente 1258 en los encuentros más puros siempre hay una cuestión de dinero no resuelta 1259 no se trata de ganar más se trata de administrar con otro criterio pasar del dinero como equivalente simbólico pene caca niño regalo al dinero como equivalente general donde el dinero compra todo también el dinero mañana a las 6 de la tarde tenemos un espectáculo súper especial en el Teatillo Grupo Cero poesía y flamenco por supuesto con Miguel Oscar Carmena Salcante Poético Virginia Valdominos el ángel citano al baile flamenco y mañana nos acompaña el gran Antonio Maya esas manitas de oro que nos van a deletar con esa música para avivar el ambiente artistas invitados siempre claro de producción Grupo Cero y por supuesto se va a retransmitir por Facebook pero si alguno de vosotros está en Madrid y quiere acompañarnos personalmente presencialmente vivirlo ahí sudar la gota gorda aplaudiendo pues que contacte con nosotros y le damos las indicaciones porque claro las plazas son muy limitadas están rifadas así que nos avisas y te vienes a disfrutar de ese magnífico espectáculo no se trata de ganar más eso ya lo dije sí no tengo que parar la mano tengo que seguir mi camino aunque no quede nadie ni siquiera camino toma mierda 1261 hola Ángela Barreto me amo por haber resistido por estar por haber mantenido siempre viva la llama ardiente de la poesía 1262 estamos leyendo aforismos y decir es de Miguel Oscar Menaza la pura enajenación en el ser también es una sencilla tontería algo existe en nosotros que no es eso no se puede llenar de ser 1263 1263 si pudiera luchar más eficazmente contra mis tendencias podría vivir una vejez que todavía nadie ha vivido soy ese pájaro desesperado condenado por el azar a vivir en libertad 1264 después vendrán también los momentos intelectuales donde todo será letra o canción ejemplos envolventes de una vida haciéndose de palabras fuera de todo ser 1265 aunque feliz me gustaría una energía que no tengo del todo una idea concreta en definitiva algo por lo que luchar una ilusión es energía hay una realidad que no podremos esa es la lejanía 1267 ella siempre venía del ocaso del mundo era una luz invisible para el hombre común 1268 amo todo lo que no soy al pensar quedo desligado de todo tiempo es decir desligado de todo ser 1269 me gustaría confiar en el azar como los hombres necios y despiadados esos que al conseguirlo se creen únicos inolvidables 1270 la verdad de la carne la más la más grande verdad de la carne fue el más grande ocultamiento del siglo XX 1271 el hombre debe tener pensamientos acerca de su locura y de su muerte no digo de ninguna manera que deba volverse loco o matarse 1272 los celos se eliminarían con la eliminación de la procreación entre inmortales los celos no existen entre inmortales 1273 en una frase puedo todo lo que pude con los hombres el trabajo y la guerra lo que no puedo en una frase es hablar de mis relaciones con las mujeres porque si ambiciono verdad para él para con esas relaciones habré de hablar del ocio y del amor y eso no cabe en una frase 1275 para la inteligencia es necesaria la realización cotidiana y continua de un trabajo ¿cómo? para la inteligencia es necesaria la realización cotidiana y continua de un trabajo 1276 Holán Ríos cuando alguien no consigue el dinero para hacer lo que dice querer no quiere se debería respetar una decisión tan fundamental del sujeto si no paga está diciendo a gritos que no le den bajo ningún concepto lo que dice querer y no puede pagar la izquierda no solo se equivocó a nivel mundial sino también a nivel personal las cosas del amor de la amistad de los grupos de los proyectos no las vio ni cuadradas todo debe ser pensado nuevamente y si es necesario escribirlo todo de nuevo se hará 1279 toda mujer ha de tener su nombre propio en varios productos de su trabajo y si no no será exactamente una mujer si además le sobra algún dinero de lo que gana con su trabajo puede también dejar de ser una mujer cuando se le ocurra 1280 una mujer es una soledad compartida dos mujeres son dos soledades compartidas tres mujeres son tres soledades compartidas con cuatro mujeres ya vuelven a ser una soledad compartida cada una 1284 una luz infinita iluminó la tarde sentí que podía vivir de mi escritura que había algo en mi escritura que le podía interesar a la humanidad 1285 cada vez que espero algo de alguien sea quien fuere termino no recibiendo sino el castigo de trabajar aún más duramente basta de amores quiere decir basta de tonterías no de amores 1287 nazco y el estallido de la sangre ciega mi ser todo pájaro que canta en la mañana es pájaro cantor y la mujer que ríe después de la traición debe ser perdonada todo pájaro que canta que canta en la mañana es pájaro cantor y la mujer que ríe después de la traición debe ser perdonada 1289 prohibido estaba el amor para quienes habían perdido la esperanza 1290 frente a los dioses de la guerra y los poderosos dioses de la paz elegí el peligro de las altas cumbres el deambular por las montañas y festejar con los antiguos sabios en pequeñas alcobas una nueva manera de vivir frente a los muertos y entre aquellos que gozan solo en primavera digamos las palabras terribles mostremos la locura tengamos las edades de las famosas estrellas que deambulan sin rumbo en la constelación del sur y el principio fue cierto un hombre es un hombre una mujer es una mujer relaciones sexuales múltiples fugaz alteración 1295 tentemos una ilusoria muerte troquemos las frugaces y apasionadas antorchas por lámparas votivas y tendámonos en los apacibles territorios donde el amor se empecina en saber tengo para entregarte mis endemoniadas pasiones mi carne joven quemada por el viento para nombrarte reservo por si acaso mis palabras chico 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 este como se llama cantante Moisés Moisés que decile o dile que volvemos al horario del lunes a las 7 pero si él suele no estar en Madrid los lunes los martes a las 7 ¿entendiste? si poesía imploro tu presencia aquí mis hijos más violentos esperan tu definitiva sumisión 1298 la vergüenza es un triste dios dios de los fríos y silvestres frutos insuficientes para la sed violenta de los hombres 1299 los que nacieron en el momento que morían los que ambicionaban el poder serán los vengadores miedo uvas maduras en racimos caían sobre la negra seda de tu cuerpo todo ocurrió en la infancia entre las voluptuosas bestias que aparecían por las noches y la severa mirada de mi padre la locura enviada mi mente sus arcángeles sufrío sudacanes sus intensos relámpagos mis manos apacibles reinas de mis sentidos transformarán todo el dolor 1302 la belleza alabado el lugar donde la semejanza de nuestros territorios habla de la grandeza la esclavitud la esclavitud acércate buen dios limpiemos juntos esta prisión rodeada de cerezos la libertad juntemos el universo de nuestros sexos y opongamos al inexorable límite del tiempo la siembra permanente la muerte ese es el hombro la libertad juntemos el universo de nuestros sexos y opongamos al inexorable límite del tiempo la siembra la siembra permanente la siembra permanentemente para procrear para estar inentos estamos perdiendo el tiempo es que hoy hemos visto el chiste en el seminario y claro lo entiendo la muerte poderoso dios de la muerte te sobrevivo mis poemas y mis valientes hijos vuelan hacia ti hacia el vuelan hacia el futuro mis poemas y mis valientes hijos vuelan hacia el futuro acontecerán más allá de tus reinos 1306 crear en situación de sentir que no estoy haciendo lo que debo estar haciendo es más complejo que crear cuando todos los dioses autorizan el sacrificio ella se pasea por mí como si yo fuera el territorio de la pureza y sin embargo todo en mí es negro no estoy muerto pero estoy siempre a punto de morir abrigue la esperanza de poder y podrá muy bien seguimos el próximo día nos volvemos y les sigue ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! como le aplauden usted pero eso es porque están calentando las manos han dicho Antonio tiene las manos calientes y nosotros también mañana poesía y flamenco a las 6 de la tarde horario español grupo 0 transmite desde Madrid horario de España coordinen sus agendas reserven su espacio para estar frente a grupo 0 televisión tenemos un espectáculo una tarde maravillosa y yo creo que va a haber Caterin yo creo que va a haber Caterin Caterina Caterin tiene que haber Caterin Caterin escúchame es televisión grupo 0 televisión española grupo 0 televisión española grupo 0 muy bien muy bien de acuerdo le ajustamos televisión española grupo 0 muy bien claro somos españoles algo bueno tenía que tener España bueno amigos un fuerte abrazo y seguimos sin pausa y sin detención en grupo 0 televisión si me gusta se